Buenas noticias para Colombia y malas para el señor Petro, quien debe estar atiborándose de café porque la corte no le concede la libertad a su nuevo mejor amigo Mancuso. Se confirma que la designación de Mancuso como gestor de paz era una vagabondería. La sala explicó las razones para confirmar la negativa a otorgarle la libertad. Al analizar el alcance de la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, se advierte la parte de proporcionalidad de la medida pretendida por el gobierno nacional. Se lee en la decisión. Dice el comunicado de la Corte. La Providencia añade que la jurisprudencia constitucional ha establecido un test de proporcionalidad capaz de determinar si la medida resulta idónea y operante por constituirse en necesaria y proporcionar a los fines buscados. Concluyendo que si bien la suspensión de las medidas de aseguramiento persigue una finalidad legítima, como lo es contribuir con la paz, lo cierto es que en asuntos transicionales la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado que el propósito de lograr la paz no es ilimitado. Lo anterior pues debe salvaguardarse en la justicia los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, lo que impone que actualmente se pueda otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas. Avirmo la sala. Señaló que se busca otorgar un beneficio ilimitado, la libertad, sin corta prestación ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real con la verdad y la reparación de las víctimas por parte del postulado. En la resolución, en comento, no hay ninguna precisión acerca del tiempo o laxo de la designación, lo cual es inadmisible porque envía un mensaje equivocado a las víctimas. Consiste en que su agresor antes que asumir los compromisos que le impone el sistema injusticipal derivados de sus múltiples conductas y de que pesa en su contra una medida de aseguramiento de detención preventiva que debe cumplir para anticipar el cumplimiento en la pena, obtiene una desmedida contraprestación, dice la determinación. ¡Gracias!